Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Su presente, llevar la meta a su fin Y creer que la veremos cumplir Arriesgar lo que soy Por lo que siempre yo quise ser Puedes llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer tus sueños realidad Puedes volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Hay días que quedan en la historia Son días difíciles de lograr Sé muy bien que yo puedo triunfar Seguiré con toda mi voluntad El destino a enfrentar Y por siempre mis sueños dejar Puedes llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer tus sueños realidad Puedes volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Tú puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar lejos Puedes llegar lejos Puedes llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer tus sueños realidad Puedes llegar lejos Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar lejos ¡Gracias!